¿Es mucha ilusión? Un baile divertido No, divertidísimo Vamos a movernos al son de la música de Happy Esperamos que os guste Y que nos aplaudáis un montón Dale, dale, dale Tu corazón, lléna, lléna de vida, lléna, lléna de vida Con esperanza, con alegría, con buen humor, en compañía Arreglarte, abrir tu corazón, lléna, lléna de vida Arreglarte, abrir tu corazón, lléna de vida Arreglarte, abrir tu corazón, lléna de vida Arreglarte, abrir tu corazón, lléna, lléna de vida Arreglarte, abrir tu corazón, lléna de vida Arreglarte, abrir tu corazón, lléna, lléna de vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!